y muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos con el compañero amigo hermano david bueno bueno juntos pero no revueltos que damos un beso ahora que no nos ve nadie que hemos pedido matrimonio dos o tres veces ya me tienes cansado millones de suscriptores dice que no nos ve nadie me caguen da un beso bueno chicos espero que hayáis visto el capítulo de david y os lo dejo por aquí arriba vale iniciación al levelcrab bueno ya tiene un par de ellos ha desaparecido david dónde está mira cómo voy de un sitio para otro madre mía bueno que teletransporte más más con más toma teletransporte bueno pues lo dejamos el otro día que habíamos hecho un par de máquinas vale el radiating chamber para poner en situación y el matrix destructor nos faltaba hacer la mesa de magia que bueno como sabéis es algo bastante fundamental y también en la iniciación del esencial entonces lo primero que vamos a hacer es el libro que ya tengo los elementos para craftear el segundo capítulo el segundo tomo el maravilloso segundo tomo lo tengo aquí para craftear vamos a coger esto 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 y si no recuerdo mal creo que era así si no recuerdo mal a los compañeros que nos ven el otro día tuvimos un problema con una pieza que no se crafteaba y el con el castelo está correcto teníamos los ítems tenemos todo pero pues no se crafteaba así que hemos tenido que hacer uso del señor creativo y sacar el frame a ver si no nos da más problemas más vale lo que se refiere david es esto vale el frame que se hacía con magica el fortificio de stone y michael fortificio glass vale un crafteo sencillo bueno sencillo ya una vez que tienes dos elementos pero no salía de ninguna de las maneras así que tenemos que tirar del coleguita creativo y bueno pues aquí tenemos los tres los tres no sé qué qué tipo de errores porque no craftea o no será algún problema del modo lo que fuera vale entonces ya tenemos aquí el famoso libro que es un tocho tremendísimo en el cual el segundo este es el segundo ya lo has hecho ya lo he hecho chaval ni me da cuenta pues entre que contaba así que no lo estaba haciendo entonces tenemos el básico que era el primero y aquí tenemos la introducción a la energía m r u vale las bases de magia y el m r u y matrix bueno esto es lo que hicimos el otro día vale bueno hicimos hicimos alguna parte entonces ahora lo que vamos a hacer es la la famosa mesa por si necesitamos para cualquier crafteo que es posible que sí se necesite así que vamos a buscarla está por aquí es esta no esta no es es esta que necesitamos emerald plate pues vamos a ver vamos a ver si tengo por aquí emerald plate tengo tres seguro que necesito cuatro pues no necesito dos obsidian plate te voy a dar te voy a dar pero bien dado una cosa nada más te voy a dar pero bien dado vale está probando es que es que le he dado así click direct así sí right click para estar si me vas a quitar la sangre al final o auto supli a ver si al final me quitas la sangre no 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 bueno no sé a para extraerte a ti amigo a ver puedo traerte a ti sangre mira te voy a dar una que que lo de lo de la varita se va a quedar en una anécdota de ahí no pasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale para craftear la la famosa obsidian plate era por lo que necesitamos los paneles de cristal el mayor fortified frame vale conocido en alrededor y saldría la obsidian plate de estas necesitamos dos así que pin 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 y pin pin y tendríamos dos obsidian plate perfecto y pin pin no pin pin el a menos mal que ha dicho esos dos pin pin si no 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 había manera de pin pin el a y ahora aquí esto creo que lo tenemos ya ya lo tenemos todos simplemente hay que craftearlo vamos a ver si lo quiere hacer no sé por qué nunca me funciona ya lo de lo de la interrogación ajá vale ahí 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 y ahí ahí pues vamos al lío allá sale ya me sale perfecto esto aquí aquí las obsidian plate estás me va a faltar me va a faltar que te falta creo que tengo aquí no tengo que necesitas dímelo pide por esa boca pues mira lo que necesito es muy sencillo y espérate que cambie el dibujo aquí vale 4 de piedra una elemental gem y 4 de hierro cosas que llevo encima sí pero me voy a tu mesa porque ahí ya lo tengo esto aquí vale 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 ha visto que te cambia la mesa no que es de las chetaditas no estás a todo estás a todo compañero no sé qué haría sin ti hombre el matrimonio al final se va a quedar se va a quedar corto bueno yo sí 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 casarme en el juego significa que dejara de salir esa esa porquería de lo de casarse de lo de tal y yo lo haría eh porque es que sale lo de casarse y eso es una basura tío yo creo que si ya le das lo que saldrán son otras opciones seguramente pero pero es una no 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 ah bueno no sé si saldrán otras opciones o sea que al final será igual de basura bueno vale me faltan los dos emerald plate y ya lo tendríamos así que los tengo aquí uno y dos y tenemos la magician table vale para los del aloxe mesa mágica que la vamos a poner por aquí vale esta mesa lo que hace es que puede convertir cinco elementos al mismo tiempo o sea puede cargar cinco elementos al mismo tiempo como teníamos cargada con con esta la gema la bond gem la vamos a linkar a la otra mejor vale es aquí y aquí y aquí y ahora bueno hacemos así y la metemos tú tú me perdonas que yo no entienda nada de momento no porque si es un poco complicadillo o sea yo que me lo he mirado me cuesta o sea no te creas que no te creas que es que está fácil no que no está es que es muy complicado es muy complejo es un mod bueno al final lo que lo que se basa el mod es en capturar la energía y manejar la energía de los de los objetos tanto de las plantas como de las personas como de los animales como de los mobs como de todo es manejar esa energía canalizarla y poder trabajar con ella vale es como cualquiera de las máquinas que hemos hecho que se alimentan de lava solo que estas máquinas lo que se alimentan es de energía o sea de la energía que vamos a absorbiendo la energía no la fabrican esa misma máquina o cómo va la cosa hay unas maneras de también con lava por ejemplo y una máquina que ahora mismo no te sé decir cuál era creo que es una de estas lo tendría que mirar y sí sí porque ya no hace falta que lo que lo mire simplemente digo que sí sí hay manera hay opción hay opción a que ahora mismo por lo que estoy viendo nosotros tenemos que traer la energía no a la máquina claro ahora mismo esto es lo más rudimentario o sea esto digamos que es la iniciación la iniciación al mod tú no puedes empezar haciendo esa máquina porque necesitas estas máquinas para craftear ítems para la siguiente vale o sea pero llegar a un momento en el que estas máquinas no te valgan para nada porque ya hayas creado pues una máquina que se autoalimente a sí misma y te haga y que puedas hacer ítems muchísimo mejor vale entonces realmente pues aquí ahora mismo podríamos poner hay distintos crafteos vamos a mirar el libro porque sin el libro la verdad es que vale estamos en bases of magic no porque no me sale aquí vale pues vamos a ver lo que lo que quería hacer que no sé si nos va a dar tiempo en este episodio si no pues lo haré en los episodios vale no si no a ver ve haciendo lo que lo que puedas y nada a ver vale si no continuamos en el siguiente exactamente no hay problema lo que quiero hacer es una estructura que se puede hacer desde 5 por 5 por 5 hasta por 128 128 128 ostras una estructura de 128 por 128 claro o sea cuanto más grande la hagas más energía va a poder almacenar ostras oye pues mira podemos hacer podemos hacerla por ejemplo en el piso de arriba así digamos contando todos estos bloques y hacer una estructura gigante perfectamente hacemos un ascensor y la podemos hacer yo creo que lo voy a dejar casi para el siguiente capítulo porque se va a demorar mucho y podemos hacer podemos hacer la más pequeñita pero no no sé si tienen los materiales para hacerla no no a ver hay que hay que ir crafteando es como el tinker vale eso es como el tinker hay que craftear varias partes piedras que se usan exactamente entonces nos va a llevar bastante tiempo de todas maneras mira voy a intentar craftear la la varita de la básica no no la varita para mover la energía pero el frenching yo es que no me fío de ti con varitas no pero esta no hace nada vale 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 o sea esta simplemente mueve la energía o sea si yo tengo energía en un sitio la tengo la tengo que traspasar a esa estructura con esta varita y vale bueno pero aquí tienen la gema esa no si con las gemas esas no se pueden no en principio se pasa con esto o lo que yo he visto a lo mejor seguro que hay alguna manera de unir esta máquina la estructura para que absorba de la gema pero ten en cuenta que las dime y lo que también deberíamos probar en un momento dado vale que a lo mejor la gente no ha probado es ponerle tuberías del enderío para ver si se puede traspasar la energía así sin tanto rollo pero bueno eso ya lo veremos no te preocupes eso ya lo veremos de todas maneras aquí ten en cuenta que la tubería ya está puesta ahora mismo estoy alimentando desde esta máquina del destructor hasta este como dice que para que para poder llevar la otro aparato no no vale con la gema sino que sería de otra manera pues entonces con la varita con la varita simplemente le das un toque coges la energía porque la energía al final también está y se queda como en la estructura que la estructura es como una especie de cubo como pillar la sangre con la jeringuilla no que tú le das botón derecho se trae la sangre algo así lo único que no es sangre sino que está en el aire es una cosa es una energía que está en el aire entonces en ese cubo es un cubo sin paredes es como como las aristas del cubo ahí almacenas la energía vale entonces para almacenar ahí la energía necesitamos la mrucu mover tire 2 vale 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 también bueno está el monóculo que con el monóculo podemos a dicho culo ha dicho culo el mono el mono trasero sabe se puede se puede ver la energía que tienen las cosas vale y se hace muy sencillo para eso necesitamos ya esta máquina mira lo vamos a tenemos oro oro si no te lo traigo tenemos 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 oro vale y necesitamos unas pepitas que las hacemos aquí y está está no tiene energía no tenemos energía ahora mismo creo que no porque ya pusimos la piedrita y descargó toda la energía se va volando raja no la tiene aquí la tiene esta esta no es nada mira espérate 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 yo yo me lo sé yo me lo sé cómo se hace mira pillo la gema de aquí de esta parte la le hago boom aquí y la pones ahí la pongo aquí y con eso mira working olé olé madre mía menudo pero bueno pero mira está haciendo está haciendo mira mira lo va haciendo lo va haciendo ves o sea tú le pones un lingote y salen cuatro pepitas alrededor solas no no esas las he puesto yo esto va a craftear el monóculo esto va a craftear el monóculo bueno bueno el magical golden ingot y que necesito no recuerdo ahora tengo que volverlo a ver vale pero necesitamos esta máquina para hacerlo o sea sin esta máquina esto no lo puedes craftear y cuántos de esos necesita porque veo que esto se está gastando pues ahora mismo te digo vale mira ha hecho uno pues de estos necesito tres vale pues entonces nada no hay energía suficiente hay que ir a matar a un bicho habría que irse por ahí a matar bichos venga pues vamos a matar un bicho en un momento voy para casa por ejemplo y ahí en la puerta de casa que siempre nos están esperando nuestros coleguitas hoy no está hoy no estarán hoy no habrá nadie claro es lo normal que no haya nadie que la gente no quiera ver hoy no hay nadie también es verdad que estábamos por allá arriba y por allí arriba no estábamos oye se ve guapo desde aquí abajo él desde aquí él parece un ovni el castillo sí 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 lo que a mira ya tengo enemigos por aquí vale vamos a pegarle de leches o puedo recoger de aquí sangre del suelo que había así hay por ahí bastante mira un fantasma sí 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 ahí está pues recojo toda esta sangre porque no me está cargando la piedra aunque recarga muy poquita sangre lo de que es que se caigan los bichos sí eso es es una manchita así ya está recargando me la piedra tarda un pelín a ver si veo más bichos ha pasado aquí vale vale ya está bueno lo que os he comentado es que es un mod muy complejo lo estamos aprendiendo a la vez que lo estamos enseñando y bueno cualquier comentario que has hecho algo con la sangre nada no había tirado un poquito de sangre pero no te preocupes que desaparecen ya vayan vaya matanza tío y si es que le voy a dar un par de zombies lo he dejado frito pero no pasa nada le llamaban el sanguinario el sanguinario hombre claro con el evil craft a ver quién no o mira un esqueleto montado encima un caballo de de santiago es un caballo zombie a ver mira el caballo suelta un montón de slime porque esto ahora no va a ver vale esto va a ir aquí esto va a ir aquí vale voy a ir pegando ya se está cargando ya se está cargando eso a ver yo tengo pero ahora como las claro tú has sacado la energía de este ahora lo tenemos que volver a cambiar yo tengo 800 mru vale pues ahora lo metes espérate que cargue vamos a cargar 800 mru voy a pegarle también a este a ver qué pasa ven para acá anda vale ya haremos ya te digo en el próximo capítulo no sé si lo voy a poder hacer aquí porque necesito hacerlo en el suelo lo de la lava y la máquina para 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 que vaya auto consumiendo energía y no tengamos que estar colágeno hacer en el en el segundo piso pero tiene que estar a 8 bloques de distancia creo a 8 bloques como máximas exacto vale vale pero eso está bien esperamos se puede hacer aquí en el suelo arriba arriba bueno y arriba también bueno lo único que te fastidio esta obra de arte tú ya estás arriba yo estoy arriba pero necesito más energía tío lo que he traído yo no vale claro cuánto ha llevado tú no sé mil y pico lo que pasa es que es un 10 luego se convierte en un 10 por ciento de lo que tú traes eso no sé si así vale 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 pues yo voy yo estoy matando aquí una line gigante ya ya voy venga pues mientras que viene de ahí y vamos a ir viendo a ver más cositas bueno hoy en vez de hacer todo ese tinglao vale lo que vamos a hacer es craftear este par de objetos para mover la energía y el monóculo que lo que nos indica es la energía que tiene cada objeto cada ítem o cada persona o personaje así que tiraremos de david para ver cómo se va a través del monóculo pues ya voy para allá pues aquí te espero casa árbol aquí tenemos este pedazo de piedra que ponla ahí en el desmedio en el desmedio de hecho hasta casi llenado dos jeringuillas más de sangre con esto podemos hacer las dos cosas en el desmedio en el desmedio no sé si ahí pongo la piedrita pero ojo o una cosa aquí le está llenando a este a haya las bondeado ahí lo he cambiado sí 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 vale ya tendremos dos y necesitamos teníamos tres ya tenías tú uno antes otro que te hice después y el último ya tienes tres lo tengo dos vale pues algo ha pasado ahí pero tenía otra en principio ya pero no sé por qué os ha perdido no pasa nada no pasa nada yo no lo veo tengo dos espera de que lo mismo lo tengo y no lo estoy viendo pero no no parece 222 no parece no pasa nada ahora sí tengo tres vale estábamos con el monóculo tiramos del libro vale que me apaño más con el libro vale entonces para craftearlo necesitamos un glass vale magic fortified plate o sea esto era lo que no podíamos craftear y cristal menos mal que tengo cristal sí cuánto necesitas pues 4 5 10 4 vale pues tomate de 29 aquí tienes ahí lo llevas perfecto vale pues mis jeringuillas están guays a ver vale entonces vamos a craftear tu 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 magic fortified plate mmm no hemos dicho glass alow vale que es la magic fortified plate y unos cristalitos así o así ya empezamos es que no va a ser este y no va a ser el magic fortified plate y este es magic fortified frame ah plate plate es una es una chapa es una chapa así claro no es una vale vale y entonces como que es lo que buscamos ahí como que es lo que necesitamos necesito craftear el magic fortified plate que aquí no me lo dice como hacerla la vamos a buscar aquí vamos a ver vamos a ver magic fortified plate vale magical fortified stone en la tabla en la tablita en la radiating chamber con fortified stone en la radiating chamber ya le estamos dando uso ya está funcionando sí pero la fortified stone yo tenía no sí ya me has pillado sí 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 si pongo una de estas aquí en medio ahí lo llevas perfecto estoy lleno de cosas esta varita de blaze la voy a dejar ahí vale pues yo creo que ya lo tengo todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver otime después así y la glass alow no claro no hace falta hacer esto que era con 4 cristales a los lados perfecto pues cogemos los cristalitos del compañero ahí ta Y ahora Hemos dicho que era Fortificate plate Vale, y no sale el crafteo, tío Ya estamos otra vez ¿Otra vez que no sale el crafteo? Vamos a tener que investigarlo bien A ver si va a ser en la otra máquina Mira, a ver Que tiene 5 Es posible que sea aquí, fallo mío A lo mejor el otro también se hacía aquí A lo mejor el otro también se hacía allí Madre mía, que no Que novatos Vale, necesito más energía, baby, tío Easy noobies, vale Pues yo no me he llevado la piedra y estaba por ahí matando Voy para allá Pues píllate la piedra Que es personal e intransferible Ahí estoy en la casa árbol Y tiro O sea, dejo por aquí cositas Que he conseguido Por ahí matando Ahí está, lana Bueno, he conseguido de todo, chaval A ver Huesos Eres una máquina Una máquina de matar Dame un coso de eso, venga ¿Qué coso? Está ahí dentro Ah, vale Esta, ¿no? Sí, sí, la tuya Ok, sí, de IBS Vale, pues me voy a... ¿Tú sabes dónde me voy a ir? Al Nether Estoy yéndome al bosque ese del Twilight Al Twilight Madre mía, que lejos te vas Claro, ¿no? Como teníamos ahí unos cuantos de... De puntos, digamos Pues mira, pues me he ido para allá A dar una vuestecita A ver qué es lo que hay Vamos a ver qué hay por aquí De momento me venía el punto erróneo O sea, donde no hay nada para matar Venga, ciervitos Ven para acá, ciervitos Yo voy a matar un elefante Un elefante Hay que hacer la otra máquina Urgentemente O sea, no podemos estar yendo a matar bichos Bueno, necesitamos la de constru... O sea, la que saca... Es como... Es como lo que yo he hecho con el Evilcraft Mira, con el Evilcraft Yo he sacado la gema esa Tirándola ahí al leso Que es un poquito complicado Pero Si ya construyes el horno Con el horno ya tienes Infinitas gemas de esa Entonces, ¿para qué? Es lo mismo Claro Nosotros tenemos que ir a matar cosas Para conseguir Esta energía Pero una vez que ya has conseguido Toda esa energía Puedes hacer Un generador Digamos De energía Y ya está Esto no sé por qué No está funcionando Vale Yo tengo por aquí Ya un poquito más de energía Dime cuánto necesitas más Trae lo que tengas Vale, vale A ver esto Para hacer esto Se requieren mil nada más Pero Como te he dicho De lo que tú pillas A lo que se transforma Oye, y esta fielita que estoy cogiendo Por ahí Que se llama Acidic Ember Y Burning Ember Y todo Que son del essential craft No sabes ahora mismo O sea, no Ahora mismo no las necesitamos Para nada, ¿no? A ver, esas Esas son para Para craftear las gemas Y nosotros tenemos gemas Directamente Ah, vale En principio O sea, a lo mejor luego Se requieren para algún crafteo Pero de momento Vale, vale O sea, tú con esas Las gemas elementales Están divididas Pues en aire, tierra, agua Y elementos Exactamente Entonces Tú estás cogiendo Las puedes coger Como, digamos Fragmentadas Que serían Esos fragmentillos Que con No sé cuántos Al marear la gema Esto no funciona, tío Y tiene 1112 de MRU Vale Yo le voy a dar Yo le voy a dar Ya llevo Voy a llevar 5000 ¿Vale? Vale 5000 y pico Pues voy para allá Magic Fortifact Taza árbol Y... Magician table Ah, bien Ya verás como el cristal No es cristal Vale Voy a sacar tu piedra Voy a poner esta Venga, ahí está Y te paso tu piedra Cristal normal Para siempre ¿Hay qué? Que si es cristal normal Y sí, sí Pero este es de cristal Totalmente transparente Sí, pero ese cristal Es cristal normal No te preocupes Que es cristal normal Está El Minecraft Lo detecta como cristal normal Ahora Si necesitas cristal normal Pues puedo ir a... Sí, sí Tráeme por si acaso Cristal normal Vale, pues... Si haces el favor Voy un momentito a la casa A ver si tenemos Un poquito de Arena Arena Que deberíamos tener Por ahí De sobra Cosa que no encuentro Pues... Sí, sí Tenemos un stack Interio de arena Vale Y vamos a Hacer este horno A ver si es... Bueno, mientras me traes el cristal Voy a ver Lo del Magicalingo El lingote de hierro Claro Pero es que voy a tener que Craftear tantas cosas En la máquina esta Que necesitamos energía De continuo Vale Así que voy a craftear un ítem Y en el siguiente episodio Hacemos ya El tema de... De la máquina Para poder No el de almacenar Que no sé si nos dará tiempo Porque hay que craftear muchos Muchos bloques ¿Cuántos cristales necesitas? ¿Cuántos cristales necesitas? Voy para allá Casa árbol Por aquí 16 cristalitos normales Gracias compañero Espero que sea esto No sé Ya no me fío A ver 1, 2, 3 Y 4 Sí Sí ¿Ha pasado ¿Ha sido por el cristal? Sí Aunque no veo Cómo se transforma Mira, mira tú Ah, bueno Sí, sí Es que tarda muchísimo Tarda muchísimo A ver Está... Sí, sí Está transformándose Para el magic fortified Y cristal Se transforma en... ¿Qué es lo que se transforma? Pues se transforma en... Glass alloy Tú sabes que es posible Que ni siquiera Llegue, ¿no? Dice que mil Ah, mil Vale, vale Entonces sí Así que tiene que llegar Sí, llega Sí, llega Vale, el libro te indica El MRU necesario Para craftear el ítem Para hacer un crafteo Perfecto Pues eso viene muy bien Porque claro Hay veces que uno no sabe Y a lo mejor tiene un poquito menos Entonces ya Asegurado En el próximo capítulo Hacemos el generador de energía Porque si no Nos volvemos locos Ahí está Ahí está el glass alloy Vale, perfecto Y ya vamos a craftear la varita famosa O sea, el monóculo Perdón Que serían tres de estos Ya los tendríamos por aquí Tres de estos Y el glass alloy Y aquí tenemos el monóculo ¿Y para qué sirve? Tú necesitas una manera De ver las MRCUs Y los rayos MRU Aquí está Este ítem Mientras lo sostengas en la mano Te enseñará Todas las MRUs Y los rayos O sea, todas las MRUs Ceus Y los rayos MRU Vale Pero será que ahora mismo No hay rayos MRU Déjamelo, a ver Toma Vamos a bajar un momento Pues nada, chicos Para el siguiente capítulo Lo que os he comentado La manera de hacer MRU Digamos que infinita O un generador de MRU Sin tener que usar la piedra Vale Os dejo también El capítulo de David De esencia O sea, de De Evil Vale, de EvilCraft Para que él lo veáis No os lo perdáis Y poco más Deciros que Bueno Que deis a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y hasta el siguiente capítulo Chao Hasta luego